Y tenemos en línea a un invitado, que lo debo tener cansado porque lo he molestado constantemente para sacarlo al aire. Y bueno, llegó el día. Juanjo Borbili, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No, no, cansado no, lo que pasa es que estábamos ocupados y no podíamos atender, pero bueno, todo bien. Sí, 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 sé de tus múltiples, no ocupaciones, sino el trabajo que están efectuando y sobre todo en este momento el que está viviendo el país. Contanos un poco cómo es eso ahora, con esta pandemia, con esta cuarentena, cómo se lo se entrena, en este caso, a la división que vos dirigiste, la reserva precisamente de nuestro club. No, se está entrenando a través de la aplicación Zoom. Y bueno, se le da trabajo físico, se trabaja en la técnica individual también. en el espacio, un poco espacio que pueden tener los chicos. Así que bueno, entrenando de que pasó, de que vino la pandemia, entrenando de esa manera y bueno, tratando de estar cerca de los chicos porque hay muchas dificultades, algunos no le están pasando nada bien y bueno, tratar de estar cerca siempre. Sí, aparte de eso, vos debes tener dentro del plantel jugadores que quizás no son de diferentes lugares del país. Esos jugadores están en Buenos Aires, les han permitido, como algunos de la primera división, irse al país de origen para hacer estos entrenamientos, para seguir con este proceso. Sí, sí, no, no, los nuestros, los que son del interior, en el momento que empezó esto, se fueron a sus provincias a pasarla con, para estar cerca de su familia. Entonces están, los que son de afuera, están en sus respectivos lugares. Así que bueno, por lo menos están acompañados de su gente. Juanjo, entre las cosas que vos has dicho, que el fútbol se disfruta, ¿no? Que uno hace todo ese sacrificio para llegar al día de la fiesta, el día de la gana, que es el día del partido. Solo para decir que lo disfrutan. Le digo esto porque la semana pasada sacamos a Gustavo Grossi, integrante, obviamente, del cuerpo del director de Infantos Juveniles de River, y él nos decía que el fútbol, al contrario, él decía que el fútbol de alta competencia es cruel. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos pensás con lo que piensa él y si hay alguna diferencia? No, por ahí lo habrá dicho que es cruel por las críticas o por... porque cuando no te va bien. Son dos, dos cosas diferentes. Para mí el fútbol se disfruta, se disfruta. Si para vos el fútbol es cruel, no podés jugar al fútbol. Entonces, Gustavo por ahí lo habrá dicho que por las críticas y todas esas cosas, creo yo, no sé. Pero no, 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 para mí es una fiesta, el fútbol es una fiesta. Es un día de jugadores de fútbol que no disfruta dentro de un campo de juego no puede jugar. Por eso los grandes jugadores, todos los jugadores vos lo ves dentro de un campo con una seriedad, pero con un disfrute terrible de la profesión que hace. Pero no sé cuál habrá sido la pregunta, Gustavo, pero por ahí cruel, por la crítica... No, él lo tiene... Claro, él lo decía de esa manera, ¿no? Es más, él inclusive decía que viene el triunfo que dura por ahí minutos o horas y después se vuelve a una realidad donde ya pasó ese momento de felicidad y hay que volver otra vez a llamarse, ¿no? Bueno, sí, sí, pero más o menos lo que... Pero todo en la vida pasa por eso. Te dura un rato y después tienes que ir superándote porque el fútbol es así. En ese sentido es así. Ganás el domingo y disfrutás el domingo a la noche y el lunes ya estás preparándote para el próximo partido, para que te vaya bien, pero yo hablo de disfrutar el juego. Yo no sé, por eso te digo, no sé lo que te ha gustado, yo te digo, de disfrutar el juego, porque yo le transmito lo que me gustaba a mí, es entrar a una cancha, una cancha llena, más como está la cancha de River ahora, y disfrutar de vestir esa camiseta y disfrutar de jugar a la pelota. Por eso te digo, yo creo que todos los jugadores que entran a un campo de juego entran a disfrutar el partido. Juan José, buenas tardes, Daniel Galazzo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Juan José, te quería preguntar, en tu formación de inferiores, ¿qué maestros te marcaron más en toda tu carrera en River? Sí, yo tuve a Martín Pando, tuve a Ruiz, estuvo el gran Adolfo, estuvo en una época, tuve grandes entrenadores que con un bolsón de pelota dirigían tres categorías, y un juego de pechera dirigían tres categorías y eran docentes y maestros realmente. Y hoy, vos estás en la reserva, pero en River, desde la asunción de Rodolfo Adolfo, con Marcelo Galardo, con Enzo, la cabeza, están marcando un camino realmente muy bueno y a seguir, porque sobre todo desde la parte económica, como está la situación de nuestro país y demás, ustedes están haciendo un trabajo desde los infantos juveniles hasta la primera división, y bajando línea constantemente. ¿Cómo se trabaja con todas las divisiones, con la coordinación, con la idea que tiene Marcelo? No, muy buena la idea de Marcelo que se haya metido en esto, y bueno, todos trabajamos con el mismo objetivo, que es tratar de que el chico llegue con la idea de juego que quiere Marcelo a la primera división. Así que para nosotros es muy importante que él se haya involucrado tanto, que nos baje esa línea de juego, que es a la que todos nos sentimos identificados, porque es un juego muy vistoso, y ahí, volviendo al disfrute, fíjate cómo disfrutan los jugadores de River. Yo creo que los ves jugar y los ves con su concentración y su sacrificio, los ves como disfrutan de un sistema de juego que se acorde a la historia de River, y por eso nosotros estamos muy contentos de pertenecer a este proyecto, y bueno, que nos siga dando jugadores al primer equipo. José, la mayoría de tus jugadores me parece que, si no me equivoco, son los subcampeones de la Libertadores sub-20. Sí, sí, sí. ¿Cómo vivieron esa experiencia, por lo que te cuentan? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo vivieron esa experiencia los chicos? Todos, los chicos, los grandes, todos, la vivimos. Es algo muy importante, participar de una copa, bueno, perder una final, no le gusta a cualquiera, pero llegar con esa posibilidad, y bueno, que no se nos pudo dar, pero fue una experiencia muy buena. Jugar una Libertadores, hoteles primeros, cinco estrellas, todo muy profesional, la verdad que fue una experiencia muy buena. Juanjo, vos en algunas notas decís que, y nosotros lo vemos, este equipo de Gallardo es un equipo que presiona, que presiona, que no te deja salir, y vos integraste un equipo allá por 1991 aproximadamente, cuando aparecieron los famosos Pac-Man, y era un poco, en ese momento, como una revolución, que se semejaba aquel equipo con este de Marcelo, en cuanto a lo que es la presión, ¿no?, lo que es buscar, tener rápidamente la pelota en el equipo, y poder de ahí empezar a iniciar el juego. Sí, sí, nosotros ya en el 91 lo había hecho Daniel con el equipo nuestro, era una presión muy alta, constante, casi todo el partido, y bueno, por eso yo me siento muy identificado con este equipo de Marcelo, porque la verdad era gusto verlo jugar, porque aparte de esa presión, todo tiene jugadores que juegan muy bien, muy bien a la pelota, que interpretan muy bien el juego que quiere Marcelo, y por eso, pero sí, sí, yo del 91 también era un equipo que presionaba, que presionaba mucho y que tenía buenos jugadores. Sí, o sea, y aparte, ese equipo del 91 tenía grandes figuras, grandes jugadores, y a vos te tocó irte sin poder festejarnos en ese torneo. Claro, sí, 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 porque en esa fecha ya éramos casi campeones, le habíamos ganado a Independiente en gancho de River, y ese fue mi último partido, y a la otra fecha River sale campeón. Así que, pero igual, la verdad que fue una emoción muy grande, y fue uno de los mejores equipos que me tocó participar. Así que, no, eso, la verdad que sí, no pude dar la vuelta, pero fue una fecha antes que me tuve aquí. Pacoce, cuando te transfieren Grecia a otro mundo, futbolísticamente hablando. Sí, sí, era diferente, me tuve que adaptar primero al país, después al juego de ahí, que había mucha fricción, entonces ahí es donde aprendí mucho a resolver las situaciones rápidas, porque al no ser tan fuertes físicamente, los choques por ahí terminaban por bien, entonces tenía que resolver, pero fue una experiencia, la verdad que al principio me costó, pero después fue impresionante. Me imagino que esto contrasta con lo vivido en Uruguay, ¿no? Digo, en Deportivo Maldonado, si no me equivoco. Sí, pero fue una linda experiencia, por ahí fui a un equipo que había seguido, pero la verdad que la gente ahí en Uruguay me trató muy bien, de hecho, me he hecho amigos, he estado ocho meses ahí, la verdad que fue una experiencia, no en todos lados, en todos lados donde vas a jugar siempre, sacar lo mejor. Juanjo, tú viste tus ideas y vueltas en la institución, no por vos, sino por diferentes protagonistas, tal el caso de Pasarela, que te dirigió, que te llevó a la selección también, el caso de Ramón, con quien jugaste con ese equipo que estábamos comentando recién, en el 91 y que de repente en tu vuelta en el 97, en un momento te dejó de lado, y con Daniel cuando asume como presidente, te despide. ¿Cómo se vive en esas circunstancias con gente con la que vos te habías relacionado de la mejor manera, o sea, con Ramón como jugador, después como técnico, y con Pasarela lo mismo? No, no, son situaciones, situaciones feas, porque uno compartió platé con los dos, y bueno, y sigo por los dos, pero bueno, son situaciones que ya, cuando sos más joven te molestan, y ahora ya está, son circunstancias que pasaron, que por ahí uno no está de acuerdo, pero bueno, son decisiones que tomaron, y ya está, pero ahora no, ahora hay que pensar en el bien de River y que esta pandemia se vaya enseguida para volver a las cartas. No, obviamente, no me refería por lo que vos ya lo has dicho, bueno, ya pasó, una cosa es, hay etapas en la vida donde uno se siente, puede tomar las cosas de una manera, y otra etapa, en que ya las cosas pasaron, y me refería más, por el presidente que tenés hoy, lo que te significó, después de que estuvieran despedido, ese llamado, para que vuelvas a tu amor, que era River, ¿no? No, lo dijiste alguna vez, no le quisiste hacer juicio, cuando lo podías haber hecho. No, seguro, se reúne River, en mi casa, y nunca, en esas circunstancias, le podía dar, ¿por qué no era culpa de River, si no era de, de un, de un dirigente que, que tomó la decisión, de, de enferme, pero no, ahora, muy contento de haber, de haber vuelto, de estar, de que asumió Rodolfo, de que está Marcelo, de estar laburando ahí, la verdad que es algo, algo muy bueno, algo muy lindo, y, bueno, trato de, de disfrutarlo al máximo. Juan José, eh, cuesta mucho, mantener esa bajada de línea, en todas las divisiones, de las cuales vos hablás, que es muy buena, aparte de los vecinos, eh, es un logro, digo, la bajada de línea, para que sea para todos igual, desde la categoría más chica, hasta la suya? No, 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 porque todos los técnicos están ahí, eh, varios han jugado, la mayoría jugó, en River, entonces, todos se sienten identificados, con, con, con esa propuesta, con esa idea, del, del proyecto, y, aparte que tenés una ventaja, que River no te exige el resultado, sino que exige que, que formes al jugador, para, para que llegue, a la primera división, así que, tenés una tranquilidad, muy grande para trabajar, porque, eh, no, no te, no te exige el resultado, sino el resultado que te exiges, que formes los jugadores, para, para el primer equipo. Juanjo, ¿cómo era, con 15 años, entrenar, hablar del, del tolo gallego, de, de, de Rullé, y de toda, de toda esa gente, ¿cómo te trataban? No, era algo lindo, era algo lindo, pero algo, riegoso también, porque te mataban a patar, pero, no, era algo, algo hermoso, a los 15 años, esternos, entrenando con ellos, con grandes figuras, que después fueron, campeonas del mundo, que dieron la vuelta en la boca, que, que lograron muchas cosas, y, y entrenar con ellos, y participar de esos entrenamientos, era, la verdad, que se disfrutaba mucho. ¿Y la uña del tolo? La uña, no, con nosotros, usaba, usaba las patas, con nosotros, pero la uña, sí, se lijaba el tolo, la, la, la uña larga, y, cuando saltaba la cabecilla, en el ario, le clavaba, un fenómeno al tolo. Estaba mirando, cuando uno aprendía, ¿no? ¿Cómo? Eran unos nenes, que se hacían aprender, todas las mañas. Sí, sí, la verdad, eran, como digo siempre, eran hombres, y, bueno, la verdad, que cuando uno subía, ellos, te hacían sentir el reloj, pero te protegían, cuando, cuando te tocaba jugar. Estaba mirando, Juan José, la, la selección, que integraste, digo, que, eh, si bien, Teresa, de compañero, tuviste, bueno, a Zapata, hacia Cholo, a Simeone, pero también, digo, el triángulo, con, con Redondo, y Gorocito, ¿no es cierto? Con formado por vos también, digo, en cuanto a toque, en cuanto a atendimiento, con la pelota. Sí, si, con Gorocito, no, no he jugado, con Redondo, sí, y nada, Redondo, un crack, con, la verdad, que lo admiro mucho, tanto como jugador, como persona, es un, un jugador, fue un jugador muy, muy exquisito, y, y la verdad, una persona excepcional, pero sí que tocó participar en, en las elecciones, en varias elecciones, y, y sí, compartir con, con semejantes monstruos, fue algo muy, muy bueno. A partir de eso, de Redondo, la experiencia de un zurdo, como número 5, con todo el panorama, si es que se nos preguntan los técnicos, el hecho del doble 5, ¿no, no quita panorama para un 5, o al menos la visión tradicional, que tiene uno de 5, ¿no? ¿No le quita panorama, el tener la cancha de 10, 2? Y el doble 5, para mí, es el enganche de antes, el otro 5, pero, sí, bueno, nosotros a mí no me gusta jugar, nosotros no jugamos directamente con, con, con doble 5, y, la verdad, no es un, un sistema que, que, que a mí me guste, así que no, eh, sí, sí, porque tenés que, que dividirte la cancha, el otro día, el negro Estrada nos comentaba, en una charla también, que a mí no le gustaba, porque, que se sentía, encerrado, bueno, para que es el 5 clásico, creo que no, no le gusta jugar con doble 5. Juanjo, vos empezaste, con los infantos juveniles, con los, con los chicos, y, y el otro día, hablando también con, con Gustavo, nos comentaba, y, yo le, le hacía la reflexión, de, de cómo un chico, de, de 8 años, 9, eh, viene, eh, a la institución, ese desarraigo, o cómo, cómo, cómo se vive, vos que, que estuviste manejándolo, o cómo se vive, eh, o cómo se lo trata, ese chico que, que viene del interior, de, de, de algún lugar, de la provincia de Buenos Aires, y, y, y que era en la pensión de, 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 de River, y alejado de sus padres, ¿cómo, cómo se lo trata, cómo, 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 cómo está, eh, esa, esa relación que tienen ustedes con, con el, con el chineje? Sí, y tenés que estar cerca, tenés que estar, conteniéndolo, porque vienen de muy chicos, y algunos vienen directamente a la pensión, y vienen de los padres, y están lejos de la familia, porque es una situación complicada, por eso nosotros tenemos ahí a, a Tito, en, en, en la Casa River, que, que, que se encarga de la pensión, y bueno, la verdad que los, los contiene muy bien, en el área de psicología, tienen colegio, están siempre, siempre bien atendidos los chicos, pero es una, una situación, muy difícil, porque son muy, muy, muy chiquitos, y bueno, tenés que estarle encima. La, la, la reserva que ahora vos manejás, eh, ¿qué potencial, más, o sea, me vas a decir, todo, ¿qué, qué potencial, tienen los jugadores, como, para estar muy cerca, ya de, de la primera? ¿Qué, qué, ves a algunos que, no quiero nombres, pero, algunos que vos, obviamente, con tu ojo clínico, le digas, este, este va, va a llegar? No, 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 no puedes hablar que, como dijiste vos de uno en particular, aparte nosotros tenemos una reserva muy joven, así que, es un proceso lo que hay que hacer, y, y bueno, hay que tratar de formarlos para, con la mentalidad y el estilo de, de, de River, de lo que quiere Gallardo, y bueno, él sabe los momentos, él sabe, eh, en qué momento subí algún jugador, en qué momento, ponerlo, en qué momento, sacarlo, como hizo con Palacio, como está haciendo con Julián Álvarez, entonces, un técnico se fija mucho en eso, que sabe, en lo que maneja bien los procesos, y, 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 elige el momento justo, y potencial siempre arriba, tiene potencial, lo que hay que tener es paciencia. Juan José, desde el punto de vista del hincha, te lo digo, del socio, si querés, de acostumbrado a otra cosa, ¿no crees, digo, que, se perjudicó, no perjudicó, no perjudicaron a los que seguimos al club, al equipo, de no poder ver, a la reserva, como tradicionalmente la veíamos, como partido preliminar de la primera, digo, no, esto es la cosa que ustedes no deciden, no deciden la selección de Juego Argentino, pero digo, no, no estaría bueno volver a ese, a ese esquema de programación, de, de partido de reserva, como preliminar. Ya, a nosotros nos gustaba mucho, que vaya la gente a vernos, porque bueno, se podía, aparte de entusiasmarse con, con jugar en el estadio, cuando la gente está llegando, de mostrar las condiciones, lo que pasa, bueno, ahora se armó, se juega todos los viernes, y bueno, se hace, se hace complicado jugar para eliminar, pero sí, sí, sería bueno, eso estaría bueno, para los pibes, que se puedan llegar a mostrar, pero bueno, ya el torneo está armado así, no es lo que cambia. Juanjo, ¿qué es lo que vos más le inculcás, al, al jugador, en este caso, de, de, de la reserva de River, no solamente de lo táctico, de lo técnico, sino de lo personal? No, de lo personal, que sepa primero donde está, y segundo, te vuelvo a repetir la primera palabra, que te dije, que vos me dijiste, que es, que disfruten, el fútbol, ya te lo digo, el fútbol es para disfrutarlo, entonces vos cuando disfrutás de una cosa, eh, es darle vos lo mejor, entonces, eh, disfrutar no es, saber, eh, desordenarse, o hacer lo que se, lo que quiere cada uno, sino en el, en tu puesto, y en, y en tu posición que estás, eh, hacer la, la, las cosas que vos sabés, y la, la impronta que vos puedas llegar a tener, eso de disfrutar, de no tener, de no estar pendiente, que si, de verdad, un pase, el entrenador, te saca, o te reta, eh, sino, que tengan esa libertad, la impronta, y que si la pierden, no pasa nada, que la próxima, y sigan intentando, eh, en el juego, entonces, esa es la, 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 la diversión que tienen que tener los jugadores. Juanjo, ¿cuál es de, cuando todos los jugadores, que, fuese compañero, has jugado, ¿cuál fue el que más, este, a, a tu manera de ver el fútbol, el que decís, este es realmente, pues, es un fenómeno? Sí, la pasa, tuve un montón, tuve un montón de compañeros, el Burrito, eh, Enzo, el mismo, Marcelo, Ramón, Pasarela, nada, te puedo nombrar, como, todo el día, para nombrar jugadores, eh, pero, tuve, tuve compañero, por suerte, tuve compañeros muy, eh, es muy alto, es muy alto. ¿Qué significa el veto, Anosho? ¿El veto? Símbolo de Río, ¿qué podemos decir del veto? ¿El veto es lo, eh, hilo en lo total de, de Río, y aparte, en los, en los clásicos, siempre la rompió. ¡Jajo! ¿Y vos? Tenemos para vos, si así lo dispone, si así lo dispone el operador, habíamos rescatado un audio, para regalarte, eh, Juan José, a ver si nos podemos escuchar. La Cina para Donde, la Cina de un Arín, la Cina de una Ríncie contando contra el Cina de Rín, la Cina de Rín, la Cina de Rín, la Cina de un Arín, la Cina de un Arín, la Cina de un Arín... ¡Ríver! ¡Lata! ¡Lata! ¡De red! ¡Ríver, ríver! ¡Está bien cita! Me ha venido en los barrios por la bolsa. ¿Ven ustedes? Esta pelota ganaba desde el cielo. Rescatamos ese gol, Juan José, para homenajearte contra Deportivo Español en el Monumental, 5 a 1. Sí, gran recuerdo, este, gran recuerdo. Es como relataba, porque me río, porque Ariel, cada vez que me ve, me dice JJ, como decía el álbum. Así que, un gran recuerdo, la verdad, emocionante. Bueno, Juanjo, la verdad que es un placer que haya pasado por nuestros micrófonos del Ángela River, recordar este gol y las armerotas que debes tener y, bueno, que quedaron en el tintero y ese presente que te tiene en River nada más ni nada menos que siendo el entrenador de los futuros jugadores que van a estar en la primera división, seguramente, muchos de ellos. Y por ese trabajo que están efectuando vos y todos los muchachos de más divisiones, así que te mando un fuerte abrazo, el agradecimiento por este momento y gracias por no haberme sacado de tu agenda tantas veces que te llamé, ¿no? No, no, de nada, de nada, de nada, era porque no, no se podía por los sumos ni eso, pero bueno. Dani, gracias por las palabras y un saludo, un saludo a todos. Gracias, Juan José, por tu tiempo. Un abrazo. Abrazo. Gracias, Juan Juan. Muchísimas gracias. Gracias.